La diferencia, corre, que te corre la cancha con Barrales, se frena el chino. En la marca estaba Paleta, Paleta para defender, Barret para atacar. La curada de Barret, tremanda, la volcada de Barret, rompiendo el canazo, manando la línea final. ¡89 iguales! ¡1.28 para que se acabe el pleito! ¡Rajid, rayid, rayid! ¡Tremenda la volcada de Barret! Es tercera. ¡Ves! Por afano, por afano, el mejor extranjero de esta temporada y uno de los top 3 de los últimos 15 años del TNA. ¡A-ni-mal! ¡A-ni-mal! Lleno de recursos, repleto, ¿eh? Para correr contra el golpe con ventaja numérica. Para frenarse en la esquina, W45 leyendo bien la situación en transición. Para destrozarte las piernas cuando veniza contrapié de su defensa. Y para jugar uno contra uno de frente o de espalda de forma intachable. ¡Top! El tipo es top. 72, 2.40 para el final. Vazirani entrega para Barrales, Barrales para Raj. Rajín, Barrett. Con él está aquí a Rafa. Para la media vuelta, lanzamiento para dos y el doble. No recuerdo jugador, no solamente nacional, obvio, sino también ficha extranjera perimetral. En el torneo nacional de ascenso, en los últimos tiempos que sea, tan indefendible en su uno contra uno como Barrett. Lo que hizo recién Barrett, si no es con una ayuda de lado fuerte o una ayuda del eje de cancha que se tira para atrás, tipo MJ. ¿Cómo lo defendés? No, no, seguro. Si la mete es imposible. En la defensa, Barrett con él está Gia Rafa. Por el cuerpo va la media vuelta, arriba lanzamiento. ¡Sí! ¡Vale el doble! ¿Qué digo vale? ¡Recontra Barrett! Y hay falta. Es el sexto bonus track de la noche. Segundo para el equipo local, para Rajín Barrett. 28 puntos para Agustín Gia Rafa, la tercera falta personal. Es que este es el punto. Tenés que tomar la decisión. ¿Qué haces con Barrett? Le doblás la defensa o como recién Paletta iba y venía. Finta de ayuda iba y venía. Y no se decidía. Con Barrett, si no te decidís, la manda adentro. Y la pregunta es, ¿te lo gana otro o te lo gana Barrett? ¿Quién querés que...? Si lo vas a perder, lo vas a perder porque mete los puntos ¿quién? ¿Barrett u otro? Otro. Va el lanzamiento de Barrett, punto entonces para él.